El fiscal Andrés Arriola se encuentra haciendo los alegatos finales en este juicio oral y público que se desarrolló en Pedro Juan Caballero en el caso del asesinato de Leo Veras ocurrido el 12 de febrero del año 2020. El acusado es Valdemar Pereira Rivas, alias Caso Raúl. El mismo es indicado por el Ministerio Público de ser partícipe, es decir, de haber proveído de la logística para que los sicarios cometan el crimen. Vamos a escuchar parte de los alegatos. Que estaba por acta la excelente también investigación de mi colega de Pedro Juan Caballero y de la policía de Pedro Juan Caballero. Que no transcurrido dos horas del techo cumible, ya ubicaron un vehículo con chapa 268 con esas características. Se fueron, se apersonaron al lugar. Una persona que acaba de cometer un sicariano se va a enfrentar a la policía o va a tener el dolor en un policía, el rastro del sangre que hubo y otras evidencias que son indiscutiblemente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Acabamos de hoy, ya que se lo vean, que se requieran. Y para... Parte de los alegatos finales del Ministerio Público, el fiscal Andrés Arriola está en representación del Ministerio Público. Cabe mencionar que al comienzo de la investigación estuvo al frente el fiscal Marcelo Pecci, posteriormente pasó a manos de la agente fiscal Alicia Zapriza y en estos momentos está en representación del Ministerio Público del fiscal Andrés Arriola. Los alegatos más bien se centran en la camioneta que fuera incautada un mes después del atentado que sufrió Leo Veras y esa camioneta, de acuerdo a los datos que maneja el Ministerio Público, pertenece a Gualdemar Pereira Rivas. Es más, hay imágenes del circuito cerrado en los que se hace un seguimiento previo al atentado en que esa camioneta circula por las inmediaciones de la Casa de Leo Veras y también posterior al atentado. Hay cámaras de circuito cerrado que captaron la camioneta circulando en ese sector y, de acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público, fue la camioneta que es parte de la logística proveída por Gualdemar Pereira Rivas para que los sicarios cometan este crimen. ¿Cuáles fueron las chicanas que usaron ayer, Gilberto, para evitar que ayer ya se lea la sentencia contra este hombre? Volvieron a usar chicanas para evitar que ayer termine, ¿verdad? Exacto. Resulta que la camioneta que se había ofrecido en su momento como prueba estaba, mejor dicho, en la base de investigación de homicidios en Asunción y el tribunal pidió que puedan ver, que puedan tenerlo aquí físicamente, aquí en Pedro Juan Caballero, para que puedan ver si corresponde, ese vehículo si corresponde a la que en principio fue ofrecida como prueba. Entonces quisieron desestimar la camioneta como una prueba y decía el agente fiscal de que esa es la prueba más contundente que tiene el Ministerio Público de la relación que tiene Gualdemar Pereira Rivas en el homicidio. Entonces él se opuso que sea desestimada esa prueba, pidió incluso que si hay posibilidad que por medios telemáticos, a través de una videollamada, los agentes puedan mostrar a los miembros del tribunal de que corresponde a esa misma camioneta es la incautada y que fue precisamente ofrecida como prueba anteriormente. Se accedió a eso, pero en las cámaras no se podían ver algunos detalles, por ejemplo, el número de chasis, entre otros detalles. Inclusive la presidenta del tribunal en su momento comenzó a preguntar si el vehículo tiene manchas de sangre. Cabe mencionar que el hecho ocurrió en el año 2020. Ahora mismo, si uno revisa, por más que revise bien, no va a encontrar mancha alguna porque hace aproximadamente dos años cuando la camioneta fue incautada ya había transcurrido un mes desde el homicidio hasta la incautación de la camioneta. Ya se habrá lavado cientos de veces. Entonces, en esa oportunidad se hizo el peritaje y no se encontró, digamos, evidencia alguna con el hecho. Pero sí se determinó de que se trata de la misma camioneta que aparece en las imágenes del circuito cerrado de las cámaras del sistema 911 y de las cámaras de las casas aledañas, casas situadas en las inmediaciones de la casa de Leo Veras. Vamos a estar atentísimos. ¿Crees que podría culminar esta mañana este juicio o podrían salir otra vez con un martes 13, Gilberto, querido? Creo que termina hoy. Creo que termina. Falta solamente la finalización de los alegatos finales del Ministerio Público, posteriormente también los alegatos finales de la defensa y después de una breve deliberación, porque supongo que ya tienen pensado cuál sería la determinación del tribunal, entonces creo que luego de una breve deliberación de los miembros del tribunal de sentencia ya se tendrá una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria en su caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!